La crónica negra Expediente 48876 Fred y Rose West Sentían que eran tal para cual Dos personas de orígenes humildes Cargadas de traumas infantiles Víctimas de abusos sexuales en la niñez Cuyos caminos se cruzaron un día cualquiera En una parada de autobús En la ciudad británica de Gloucester Freddy y Rose West Pronto crearon una atípica familia En una casa repleta de niños Hoy conocida como la casa de los horrores Era el año 1972 Cuando la pareja conoció a Caroline Una chica de 16 años A la que recogieron cuando hacía autostop Los tres congeniaron tanto Que la pareja decidió contratar a la joven como niñera de sus hijos Pero allí En el hogar de los West Caroline comienza a vivir situaciones incómodas A ver actitudes extrañas Así que dejó el trabajo y se marchó No pasó demasiado tiempo Hasta que volvió a encontrarse con los West Un fatídico día que acabaría atada Y amordazada En la casa de los horrores Allí sufrió todo tipo de agresiones Primero fue Rose La que la agredió sexualmente Acto seguido La violó Fred Después La lavaron Y le ofrecieron una taza de té Un breve descanso Para continuar con las violaciones Las agresiones Y la tortura Durante 12 interminables horas A la mañana siguiente Cuando Caroline pensaba Que no saldría viva de aquella habitación La dejaron marchar La joven fue rápidamente a comisaría A denunciar a aquella pareja de violadores Pero la policía No puso de su parte Pensaban que ella se lo había buscado Por su actitud La acusaron de ser una mujer Fácil Aquel caso se resolvió En un juicio En el que Fred y Rose West Fueron condenados a pagar Apenas 100 libras de multa Aquí afirma que fue sometida A más agresiones sexuales graves Incluida una paliza Con un cinturón de cuero Ella le dijo a la corte Estaba muerta de miedo No pensé que volvería a esa casa Dijo que Fred West La había amenazado Con encerrarla En el sótano O enterrarla bajo adoquines Agregó Ya hay cientos de niñas allí Aunque esquivaron a la justicia Aquel caso les sirvió Para abrir los ojos Sobre cómo debían actuar En el futuro Y lo tuvieron claro Nunca más Dejarían con vida A ninguna de sus víctimas Miró por todas partes Tratando de encontrar Un cuchillo o algo así Tenía un hacha para picar Y me dije No hay manera de que así pueda hacerlo No podía hacerlo Así que miré hacia arriba Y vi un cuchillo Con dos puntas afiladas En el extremo Y grandes bordes En forma de sierra A lo largo Lo cogí Y lo probé Primero con huesos grandes Y fue terrible Finalmente logré hacerlo Quité la cabeza Y luego las piernas Y era insoportable El expediente de esta noche Nos sitúa en la Inglaterra De la década de los 70 Sus protagonistas son Fred y Rose West Como has oído Leo en el libro Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? De la editorial Pinolia Que fueron una de las parejas Dice ese libro Una de las parejas De criminales más prolíficas Más crueles De la historia reciente Del Reino Unido Vas a conocer un poco más Sobre este par de asesinos Le he pedido a la autora del libro Que me acompañe esta noche Ella es socióloga Es criminóloga Es Victoria Pascual Autora de Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? Repito Publica la editorial Pinolia Victoria Buenas noches Y bienvenida a COPE Buenas noches Adolfo Muchas gracias Este par de individuos Freddy, Rose, West Da la impresión De que estaban hechos El uno para el otro ¿No? Pues así es La verdad es que Tenían varias aficiones Que son bastante comunes Una de ellas Una de ellas sin duda Es la práctica sexual De carácter sádico Y les gustaba Bueno, pues Se excitaban con el sufrimiento De otras personas Ambos tenían también Un pasado bastante similar Ambos habían sido Pues víctimas De agresiones sexuales En su entorno familiar Así que La verdad es que Como bien dices Parecían hechos El uno para el otro Fred tenía una hija Y una hijastra De una relación anterior Me quiero detener En la hijastra En Charmaine Rose La mató durante Una de las estancias De Fred En prisión Me refiero A Rose West ¿No? Cuando él vuelve a casa La mujer le confiesa Rose le confiesa Que había asesinado A su hijastra A partir de ahí Más allá de lamentaciones Ellos urdieron Una estrategia Para no ser descubiertos ¿Verdad? Así es Ella Rose Tenía el cadáver Escondido en la carbonera De la casa Que compartía Con Fred West Y cuando él vuelve Y se entera De que ella Ha asesinado A su hijastra La hijastra de Fred Pues la entierran En las inmediaciones Del domicilio En un primer momento Dicen que Que se ha ido Con su madre Con la madre biológica De la niña asesinada Pero La niña O sea la madre De la niña asesinada Pues pregunta Que dónde está Lógicamente ¿No? Y entonces Dentro del plan Pues entra también Asesinar a la madre Para que no queden Flecos Vamos a situarnos En el 25 De la calle Cromwell En la ciudad británica De Gloucester Allí estaba Allí estaba el domicilio De los West Una enorme casa De tres plantas Y un sótano Que acabaría Siendo conocida Como hemos oído Como la casa De los horrores Una vivienda Que fue reformada Por el propio Fred ¿El objetivo ¿El objetivo para qué Hizo esta reforma? Pues aquí hay un objetivo Doble Lo convierten En una casa De huéspedes Y esto les facilita Dos cosas Bueno Una Encontrar Una fuente de ingreso Pero sobre todo Pues un mejor acceso A futuras víctimas Ellos van eligiendo Mujeres jóvenes Con un desarrollo social Que hace Que sea más fácil Para ellos Encontrar Estas víctimas Y bueno Convierten la casa Además Pues en En un En un paraíso De De la pornografía Y De la prostitución Etcétera Víjate que hablábamos De esta chica Que recogen Haciendo auto Stock Caroline Una joven de 16 años Que termina trabajando Para ellos Como decíamos Como niñera Esta chica Consigue salir Con vida Denuncia Lo ocurrido Al juez Pero Hemos oído Que la condena A los huéspedes Después de hablar De que esta chica Fue violada En fin Reiteradas veces Le ponen una multa Al matrimonio De 50 libras A cada uno Naturalmente De esta manera Tuvieron vía libre Para seguir actuando En la casa De los horrores Primero Esto porque ocurre Ese dictamen Del juez Y luego cuéntame Cómo era la casa Esa casa de los horrores Sí Pues el dictamen Del juez Viene De la mano De la poca confianza Que se tuvo Desde un primer momento En la investigación En lo que Caroline Contaba De hecho Cuando llega Como se ha comentado Al principio Cuando llega A contar Lo que le ha pasado Pues la propia policía La tacha Como bien habéis dicho De una mujer fácil Promiscua Y entonces Ella Ante esta poca confianza Y además Por el miedo Que tiene Pues retira Prácticamente Todos los cargos Dejando solo Pues Una Una pequeña Bueno Confesión Porque es Bueno Pues lo que dice Es que Han abusado De ella Y el juez Pues entonces Solo toma como cierto Esto Y les pone Una pequeña multa Por Por indecencia Qué horror Hablábamos de la casa Una casa reformada La casa de los horrores ¿Cómo era ese lugar? La casa estaba pensada Para Para todo tipo De actividades sexuales De hecho El sótano Era un verdadero Espacio Para la tortura Para la Para la grabación De estas torturas Y de estas agresiones sexuales En las que participaban Los amigos De De la familia Y que luego Además veían Estos propios amigos En la casa Había agujeros En las paredes Para poder Espiar A las huéspedes Y también Para poder espiar Esas agresiones Estaba llena de parafernalia Relacionada con La pornografía Con la prostitución Con las agresiones sexuales El sadismo Entonces Bueno Pues era Realmente Una casa del horror A lo largo de 25 años Asesinaron a 9 mujeres La mayoría Mujeres Desaerraigadas A las que nadie Echaba de menos A la que nadie Echarían de menos Drogaditas Prostitutas ¿Qué pasó Para que la policía Acabara descubriendo Que Freddy Rose West Eran unos asesinos? Pues Una de las hijas La hija mayor Se va Cansada De tantas Agresiones Y de tantas Violaciones Deja a otra Deja a otra De las hijas Como El foco De estos abusos Se llamaba Heather Lo que pasa Es que Heather A diferencia De la hermana mayor Que se había Huyendo de todo esto Pues Empieza a hablar Empieza a hablar Con amigas Y Una de estas amigas Se lo cuenta A su madre La cual Acude a la policía Para contar Lo que ha oído Aquí empieza Una investigación Para intentar Descubrir Cuál es la verdad En la historia De esta niña Y Les quitan A los niños Y en este periodo Empiezan a escuchar Que los niños Se hacen entre ellos Los hijos De Fred Y Rosemary West Entre ellos Se hacen Bromas Muy macabras Desaparece también Esta hija mayor Que ha empezado a hablar Y Bueno Pues Estos hijos Hermanos De la desaparecida Heder Empiezan a decirse Entre ellos Cosas como Cómete Todo lo que te ha puesto Mamá Porque si no Vas a acabar Enterrado O enterrada En el sótano Como O en el patio Como ha acabado Heder Desentierran O consiguen Una orden judicial Para buscar A Heder En el patio Y Empiezan A exhumar No solo el cadáver De Heder Sino Cada vez más Cadáveres Fred y Rose West Fueron Detenidos Fueron juzgados Por sus crímenes Victoria ¿Cuáles fueron Las condenas Contra ellos? Pues En un primer momento Se les Introduce En prisión preventiva Y es Fred En este instante En el que Aprovecha Para suicidarse Antes de que llegue Incluso El juicio definitivo Se Cuelga De su celda En una parte de su celda Con las sábanas Que tenía En la cama Porque Sabía Que iba A ser Condenado A la cadena Perpetua Lo que En Inglaterra Llaman A morir En prisión Y sin embargo Rose Fue condenada A 25 años Pero Una revisión Posterior Por el ministro Del interior En ese momento Era Jack Strauss Pues amplía La condena A cadena Perpetua Y a día de hoy Pues sigue Ingresada En prisión Si quieres Más detalles Sobre este caso Hay un libro Asesinas ¿Por qué matan Las mujeres? Lo publica La editorial Pinolia Victoria Pascual Es su autora Ahí tienes Todos los detalles De esta truculenta Historia Victoria Gracias por atenderme Muy amable Gracias y buenas noches Gracias Buenas noches Adolfo Los West Mataron a nueve mujeres A lo largo de 25 años Entre ellas Su propia hija Un sangriento Historial Que quizás Se podría haber evitado Si las autoridades Hubieran creído A Caroline La niñera Que denunció A la pareja Por secuestro Por violación Y tortura A principios De los 70 20 años después Los West Fueron detenidos Por los asesinatos En la investigación Contra ellos Cobró el valor Cobró valor Por el testimonio De Caroline Que tuvo que revivir Aquel duro episodio Como víctima De los West En este aspecto Me quiero detener En la revictimización Es decir Cuando una víctima Tiene que revivir El crimen sufrido Al denunciarlo Ante la policía Durante la investigación Del caso Durante el juicio Incluso en su entorno Familiar y social Contando una y otra vez Lo que ocurrió Para ayudarme A entender Este Este Episodio Que tienen que revivir Las víctimas Más quiero hablar Con Javier Urra Es psicólogo forense Señor Urra Muy buenas noches Bienvenido a COPE Pues muchas gracias Muy buenas noches Encantado de estar contigo De estar con tus oyentes Y de tocar un tema Esencial La revictimización Que se produce Por lo que tú has dicho Cuando hay que revivir Recordar Los detalles A veces Terribles Que han generado Un estrés Postraumatizo Y también decir Que a veces Otras noticias En otras situaciones De otras personas Pero que son muy similares A las que uno padeció Y sí Genera una verdadera Revictimización Vamos a preguntas Concretas Para respuestas Concretas ¿Qué profesionales Entran en contacto Con la víctima Ante ¿Quiénes se ve obligada Esa persona A relatar una y otra vez Los hechos? Bueno En primer lugar Ante la policía Las fuerzas de seguridad Lo detienen Normalmente Luego ante un trabajador social Un psicólogo forense Luego con su abogado Fiscal Y juez Este sería El curso ordinario Hay que partir De un criterio La ley Lo que busca Es Ser garantista Y aunque nos gustaría Que la víctima No suceda También es verdad Que hay que confirmar Garantizar Que una persona Presenta asesina Violadora O que ha cometido Un hecho que esté tipificado Como delito o falta Lo haya hecho Y por lo tanto Lo que sí tenemos ahora Son nuevas tecnologías Para poder grabar A la persona Y esa grabación Ser utilizada Muchas veces Pero tengo que decir Que la confianza La fiabilidad Y la credibilidad Pierde No es lo mismo Ver una cosa En una televisión Que tenga una persona Delante de ti Entiendo ¿Puede haber afectación Por parte de la víctima A la hora De revivir Una y otra vez El crimen sufrido? Bueno Es que claro Tal y como lo dices Una y otra vez Pues es dañino Sin duda Debíamos de intentar Evitarlo A veces Cuando hablamos Menores Lo que pusimos En su marcha En su momento Es poner un separador De manera que el juez Vea la presunta víctima Y vea la presunta agresor Y sin embargo Entre ellos No se ven No es lo mismo Ver la cara Por ejemplo De un padrastro Que te abuso sexualmente Que oírle Pero O están en otra habitación Con una cámara Por lo tanto Ese tipo de cuestiones Hay que cuidarlas Debemos de cuidarlas Porque como bien apuntas La víctima es esencial No hay justicia Sin la atención A la víctima Ahora Quiero significar Para tus oyentes Que para sorpresa De lo que van a escuchar Es así Tal y como lo voy a decir Muchas veces La víctima Por ejemplo Un niño Que ha sido abusado Le viene bien Y da juicio Al principio Le genera Mero escénico Le impacta Pero al final Dice Si Este es el que me hizo Esto 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 Y esto Y eso es muy bueno ¿Y por qué? Pues porque entonces La culpabilidad pasa Al verdadero agresor Y él pierde Esa sensación De se me cree No se me cree No Si ese es el agresor Yo soy la víctima Por eso Muchas veces La víctima Sufre o deja de sufrir Uno Dependiendo del apoyo familiar Y dos De que la sentencia firme Sea sancionadora Para el agresor No estamos hablando De venganza Estamos hablando De justicia Y la víctima Quiere Que no puede ser reparada En muchos aspectos Saber que el agresor Tiene una sanción justa Javier Gracias por ayudarnos A poner en pie Este fenómeno De la revictimización Que no es un tema baladí Nos gusta poner un poco de luz Buenas noches Un abrazo De la revictimización De la revictimización